Buenas noches, son todos bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a los que ya se están conectando. Bienvenidos, como todos los domingos, a nuestro tiempo de alabanza, adoración, este tiempo que dedicamos a nuestro Padre Celestial. Aunque con Jesús estamos todo el tiempo, Él está con nosotros todo el tiempo y nuestra propia vida debe adorar a Dios. Nuestra manera de vivir sea siempre de adoración al Señor. Pero hoy domingo, pues, lo hacemos por estas redes, por la red de mi esposo, para glorificar al Señor, esperando que sea de bendición para todos ustedes, esperando que ustedes se queden con nosotros, levantando muros de protección, levantando altar de adoración y doración. En estos tiempos, que son los últimos tiempos, tenemos que estar precavidos, apercibidos, oídos abiertos, en clamor, en oración, clamando al Señor, adorando al Señor, rindiéndonos a Él. Así es, pues, en herida, vamos a orar en este momento, ya que ustedes están conectados con nosotros, vamos a comenzar este momento de adoración, esta hora especial que ya hoy, domingo número 26, lo estamos haciendo. Y ustedes con nosotros nos conectamos y adoramos juntos, juntos, en espíritu y en verdad, a nuestro amado celestial, dándole siempre gracias por esta semana que termina y esta semana que comienza. Nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día. Bendícenos, Señor, en este momento y a todas las personas que están conectadas y se han de conectar en esta hora. Padre, que sea tu Espíritu Santo en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, llevando paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a través de Él. Gracias por nuestros talentos. Todas estas canciones que son tu palabra, ministrando a cada persona que está con nosotros en la noche de hoy. Que sea tu ángel hermoso, quien nos cubre, quien nos guarde y que todo sea para darte gloria y honra, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a comenzar esta adoración y esta alabanza con un tema que el Señor puso en mi corazón del Salmo 63. Siempre debemos buscar el Señor en todo tiempo, en toda hora. Cuando sienta que nuestra alma tiene sed de Él, búscale, búscale en espíritu y en verdad, búscale en la intimidad. Y el Señor me dio este cántico nuevo en el Salmo 63. Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi cuerpo te anhela hoy. Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú. Dios mío, 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 Dios Y tu nombre alzaré mis manos, porque tú, tú eres mi socorro, y en tus alas seguro estaré. Porque tú, tú eres mi socorro, y en tus alas seguro estaré. Amén. Amén, debajo de sus alas. Seguro estaremos, seguro estaremos. Vamos a empezar, porque como dice la palabra de 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, nueva criatura somos, en el Señor somos hechos nuevos. Entonces vamos a adorarle y alabarle con alegría. Amén. Amén. Lo viejo ya pasó. Amén. Nos tenemos que extender hacia lo que está delante. El pasado ya es pasado. Así es, amén. Vamos, súbele esa pista, súbele. Vamos a gozar hoy con el Señor. Nos gozamos en Cristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura somos. Amén. No hay más condenación, hecho fue de temor, danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nuevas criaturas son bienes Nuevas condenaciones, hechos por el temor Danzaré con libertad Por eso canto, danzo santo para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos Cántale y adoro, le dame gracias al Señor Porque lo que viene es su voluntad y es buena Amén El borró todas nuestras iniquidades Amén Mi pasado borró, mi tristeza quitó Hoy nuevas criaturas son bienes No hay más condenación, hechos por el temor Danzaré con libertad Por eso canto, danzo santo para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo santo para Cristo Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos Amén Nueva criatura es Si le dijiste sí al Señor Si le dijiste sí al Señor, ya todo se borró Y damos gracias al Señor Con su palabra Somos la generación que danza para el Señor Somos la generación que le decimos sí Y hacemos su perfecta voluntad Y lo seguimos a Él porque Jesucristo es el camino La verdad y la vida Gracias Señor Aleluya Adorale, adorale Adorale, adorale Gracias ¡Para Cristo! ¡Canto, danzo santo para Cristo! Somos la generación que alegra su corazón Canto, danzo, salto para Cristo Somos la generación que alegras un corazón Canto, danzo, salto para Cristo Los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos Claro que sí, los jóvenes, ancianos, todos se alegran, mi amor Fíjate que casi siempre en las películas, desde pequeños siempre hemos visto Que casi siempre han personificado a los apóstoles, a los discípulos Todos como señores muy mayores, con barba, ¿sabes? Y resulta que ellos eran muy jóvenes Se dice que Juan, que fue el discípulo más amado, posiblemente tenía como unos 14 años Y que el mayor era Pedro Era Pedro y tampoco tenía tanta edad Posiblemente tendría casi 30 años O sea que no eran personas muy, digamos, no eran viejos No eran personas ancianas, como lo vemos en la mayoría de películas Y por eso es que tenemos que alegrarnos Tenemos una generación que hay que levantar con la palabra Los niños desde pequeños hay que estarles leyendo palabras Para que ellos se familiaricen con todo lo que tiene que ver con el Señor Porque esta es la generación que estamos levantando Es la generación que repunta, son las que nosotros vamos a lanzar como saetas Es la generación que seguirá adorando al Señor y que le dará honra y toda gloria Y bueno, también nosotros, claro que sí Los jóvenes, los ancianos, todo el mundo adorar al Señor y alegrarse Porque Cristo, en Cristo hay la salvación Solamente a través de Él Claro que sí, así que vamos en el tema que ver a continuación Dice en el Salmo 34 Engrandecer al Señor Engrandecer al Señor todas tus obras Lo exaltamos Y bendecimos su nombre Porque es nuestro Salvador Así que vamos a exaltarle Con este tema que se llama tu nombre El nombre de Cristo Te exaltamos y te alabamos y te glorificamos Engrandecer a Dios Porque Él es nuestro Padre celestial Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Su sacrificio y su amor Vivo estás Señor Vivo estás Gracias Precioso, precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de Dios Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida desde en la cruz Moriste pensando en mí Precioso, precioso, precioso Dios Precioso Dios Gracias por ese amor Padre Bendito sea Señor Muestra nuestro amor Derrámate en nosotros Tu nombre de Dios Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Precioso, precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos Rey de verdad Te exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos tan bellos Llenos de amor Tu vida Triste en la cruz Moriste Pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Cristo Jesús El Mesías El Señor El Rey de Reyes Príncipe de Paz Exaltamos tu nombre Levantamos tu nombre, Señor Levantamos tu nombre Levantamos tu nombre Exaltamos tu nombre Levantamos tu nombre Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltado Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltado Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Amén Se ha levantado por siempre tu nombre Para siempre Y en la eternidad Cristo por siempre Amén Te damos gracias Señor Y yo te voy a leer Un fragmento del Salmo 103 Que nos encanta muchísimo Y muchas veces lo leemos también Antes de dormir con nuestro hijo Y dice Bendice alma mía a Jehová Y bendice todo mi ser Su santo nombre Mira esta hermosura Bendice alma mía a Jehová Y no olvides De ninguno De sus beneficios Él es Quien perdona Todas tus iniquidades Él es quien sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordia El que ensacia De bien tu boca De modo Que rejuvenezcas Como el águila Entonces Como no cantarte Como no alabarte Como no adorarte La tierra canta El cielo adora Y todos gritamos Que tu eres santo 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 Gloria a ti Señor Gracias Señor Por todas las personas Que están conectadas En este momento El que Señor Obre cada uno De sus corazones Desprocedan los deseos Del corazón de ustedes Conforme a su voluntad Quédate con nosotros El Señor Tiene algo preparado Para ti esta noche Se abren los cielos Se escucha Un sonido Celestial Unido a las voces De un pueblo Que te quiere adorar Jesucristo es el protagonista El Espíritu de Dios Se mueve libre De este lugar El Padre alegre está Al rengano De unirse Adorar La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tu eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tu eres santo El Señor dice Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas ocultas Que tu no conoces Clama en esta hora Se abren los cielos Se escucha Un sonido Celestial Este sonido Aquí en tu corazón Unido a las voces De un pueblo Que te quiere Adorar En el Espíritu El Espíritu Y en tu casa También está Dios En este momento El Padre alegre está Al ver la novia Unirse Adorado El Padre alegre está Al ver la novia unirse Un saludo El Padre alegre está La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tu eres santo El Padre alegre está El cielo adora y todos gritan que tú eres santo, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Amén. Santo, santo. Ángeles de un reino, damos al reino, santo, santo. Amén. 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 Búsquenlo, búsquenlo. Números, capítulo 6 del 24 al 26. Hay varias versiones hermosas. Han sacado varias versiones por YouTube. Hijo, vamos a invitar a nuestro hijo. Él quiere cantar. Hay elató su micrófono, papa. Él quiere cantar este tema. Él está ya tocando su batería. Se me va alabando con nosotros. Aquí estás, hijo. Salud. Dile hola, hola a todos los que están conectados. Hola a todos. Buenas noches. ¿Hablo otra vez? hola a todos, buenas noches que Dios les bendiga amén, entonces él nos dijo que quería cantar esta canción, así que búsquela, está en números 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz vamos todos en este momento la bendición sea para todos sus hijos, para todos ustedes abraza a tu familia y pídele a Dios que te bendiga y te guarde y te muestre su favor y te demuestre que te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz gracias Dios te guarde y bendiga que sienta su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te y te de paz gracias Señor por tu paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestre Yo te miré con arado y de paz. Amén. 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 Gracias Señor por guardarnos, por darles esa paz que sobrepasara todo entendimiento. Amén. Por hacernos cantar y alabarte a la familia. Amén. Por el milagro de mi familia, Señor. Te pido por cada familia que está conectada en este momento, que tú le lleves paz, reconciliación, perdón. Así como lo hiciste, mi favor. Yo te juro con su gracia hasta mil selecciones, tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe, lo que quieras que tú vayas, que te dene, que con él, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto de alegría, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Instruya al niño en su casa. Amén. Gracias, Hijo. La gloria es para ti, Señor. Amén. Toda gloria y toda honra es para ti. Toda buena dadiva y todo lo perfecto proviene de lo alto.